Ricardo Monreal anunció este domingo que seguirá buscando la candidatura a la Ciudad de México. Terrible, porque dice que no va a ir por el PRI, dice que no va a ir por el Frente Ciudadano, entonces ¿qué le queda? ¿El panal? ¿El partido verde? ¿Qué le queda? ¿Independiente? Pues creo que ya no, no sé, no sé la verdad, pero me parece terrible luego de haber hablado con Andrés Manuel López Obrador y seguir en su necedad y en su terquedad de querer un hueso en la política. Ricardo Monreal anunció este domingo que aunque ya se reunió con Andrés Manuel López Obrador y con dirigentes de otros partidos, por ahora continuará al frente de la delegación Cuauhtémoc. Para empezar, me parece terrible que esté hablando con dirigentes de otros partidos, cuando apenas hace unos meses era la mafia del poder, ahora ya son dirigentes de otros partidos. Sin embargo, el funcionario dejó abierta la posibilidad de ser candidato a la gematura de gobierno de la Ciudad de México por quién sabe quién lo postule. En un video de esos, tipo Enrique Peña Tonto, con un montón de acarreados, Monreal consideró que debe atender los intereses de la ciudad y por esa razón no dejará acéfala la demarcación. Acéfala, ¿eh? ¿Qué tal? Sin cabeza. Agregó que ha evaluado las propuestas políticas que le han hecho por sus aspiraciones a la candidatura. O sea que ha evaluado lo que le ofrece el PRI y el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano y PANAL y toda la mafia del poder. Terrible. En las últimas semanas me he reunido con dirigentes de partidos políticos y representantes de diferentes expresiones. Hemos platicado, he escuchado sus propuestas y hemos intercambiado opiniones acerca del país. Lamentablemente hasta ahora no se ha transparentado ni se han concretado propuestas y eso me aleja cada día más de ellas. En un video difundido en su cuenta de Facebook, el caballo de Troya y jefe delegacional reconoció que se reunió con el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero no anunció acuerdos. Andrés Manuel López Obrador, políticamente correcto, trató de buscarlo, trató una reunión, trató de convencerlo, trató de dialogar y de hablar con él, pero, como dicen por ahí, pues este personaje sigue montado en su burra. Dice, lo escuché, después de varios meses intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político y la urgencia de transitar hacia una nueva era, hacia una transformación profunda, hacia un cambio verdadero. Dijo que la reunión fue amable y sincera y anunció que pese a haberse reunido con dirigentes de otros partidos políticos, incluso López Obrador, sigue evaluando su futuro político. Y hay que poner atención y especial énfasis en esta última frase. Dijo que la reunión fue amable y sincera y anunció que pese a haberse reunido con dirigentes de otros partidos políticos, incluso con López Obrador, lo que significa que ahora mete a Andrés Manuel López Obrador en todo el montón, como si todos fueran iguales, sigue evaluando su futuro político. O sea, que todos son iguales para él y él está evaluando su futuro político. No le interesa la gente, por más que lo diga, no le interesa el pueblo, él mismo lo dijo, sigue evaluando su futuro político. ¿Cuál será el rumbo que tomaré? Tengo que atender el calendario electoral, no se puede sobrepasar esa fecha, afirmó Monreal, el caballo de Troya de Morena. El jefe delegacional agradeció las deferencias hacia su posibilidad de ser candidato al gobierno capitalino. En otro tema señaló que el sismo del pasado 19 de septiembre removió también las estructuras sociales y políticas de la ciudad, a todos nos acudió, destacó, me parece que ya basta de estar haciendo política con la tragedia del sismo, me parece que ya basta de estar escuchando a este Monreal, me parece que ya Andrés Manuel López Obrador lo buscó, platicó con él, y si eso no fue suficiente, me parece que debería ya de ser expulsado de Morena o simplemente relegado hasta que él mismo se vaya. También afirmó que las delegaciones quedaron excluidas de los planes de reconstrucción y de emergencia. Estamos al margen de las decisiones y de los proyectos de atención a las personas damnificadas. Estamos reducidos a una simple ventanilla de recepción y quejas ciudadanas, denunció Monreal. No sé qué le extraña, eso ha sido siempre en México, eso ha pasado desde que el PRI y el PAN reinan soberanos sobre nuestro país. Pues ahí tienen a Monreal, ni siquiera, ni siquiera en un diálogo franco con Andrés Manuel López Obrador, cesa en su tacañería y en sus ambiciones políticas. Ya no decepciona, ya lo esperamos. No olvides suscribirte. RH Noticias. ¿Qué no te pareció un potejo? Ya viene el agua, nada más les digo una cosa, ¿nos mojamos sí o no? ¡Sí! No nos va a pasar nada de los cohablos. Y nueve, y nueve, y nueve, y el pueblo no se mueve. ¡Tengan confianza! ¡Va a haber justicia! Para eso es esta lucha. Decimos con mucha claridad, no le mueve la ambición al poder por el poder, ni la ambición al dinero. Lo que quiero ahora es representarles como ustedes se merecen.